Buenas tardes, señor Dos Casas, mi nombre es Alfredo Pineda, soy su abogado. Doña Camila contactó conmigo a través de don Marcial Zalbide, hermano de don Anselmo, párroco de Puenteviejo. Si viene de parte de don Anselmo, podré fiarme de usted. Permiso. Siguiendo instrucciones de su esposa, he logrado minimizar su primera declaración, en la que confesaba haberla acogido como rehén en su huida. No quiero que puedan acusarla de encubrimiento y se vea involucrada. Como le digo, no ha de preocuparse por eso. Tenemos asuntos mucho más graves que discutir. ¿Mató usted a su esposa y a su hijo e incendió la casa para ocultar las pruebas de su crimen? Jamás. Le puse una mano encima a Manuela. Ni le deseé ningún mal a ella o a mi hijo mayor. Sin embargo, no tiene pruebas que avalen su inocencia. Si permaneció oculto hasta el momento de mi detención, fue porque tenía planeado ir a Cerceda para encontrarlas. Como eso ahora es imposible, necesito saber qué debo buscar yo para defenderle con garantías. Y sin útil ya nada se puede hacer. ¿No ve que se encamina directamente al garrote vil señor Dos Casas? Si no fue usted quien mató a su mujer y a su hijo. Veo que su esposa está en lo cierto cuando dice que encubre a usted a alguien. ¿De quién se trata? No siga por ese camino. Mi defensa no servirá de nada si no colabora usted conmigo. ¿No se da cuenta? No se culpe si no puede defenderme, abogado. Tan solo quiero una cosa de usted. ¿De qué se trata? Quiero que valide este documento y se lo entregue a mi esposa.